Mi morena Mi morena sí que sabe besar, mi morena sí que me quiere a mí. Tiene en mi morena unos labios rojos, que cuando me besa yo me vuelvo loco. Mi morena sí que sabe besar, mi morena sí que me quiere a mí. Con mucha elegancia mueve su cintura, porque hay en su cuerpo rico y sabrosura. Mi morena sí que sabe besar, mi morena sí que me quiere a mí. Cuando ella me mira yo me desespero, y es que hay en sus ojos un mirar de fuego. Mi morena sí que sabe besar, mi morena sí que me quiere a mí. Ven, ven, morena, ven, ven, mi preta. 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 Ven, 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 ven Gracias.